¡Suscríbete! 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 Estudia un despacito Queja que te diga tu seas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besas despacito Quiero respanar y desnudar me viento Y ser huerto que el con todo un amor viento Oh, quiero ver pronto pero quiero asegurarnos Quieres sueños de la boca Los sueños de los favoritos Déjame subir desnudar, te sonaste y peligro Hace todo que te cuentes, que dos Y que me deis tu perrito Despacito Quiero resumirte besas despacito Deja que te diga tu seas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besas 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 despacito Hablar contigo hoy Dí que tu mirada ya estaba llamándome No es tan del camino que yo voy No es tan del camino que yo voy Quiero resumirte besas despacito Deja que te diga tu seas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besas despacito Firmar los paletes de tu laberinto Dí que tu todo un albito Quiero verme tanto pero quiero ser querido Quiero soñar sobrevoca Los sueñarés favoritos Déjame soportar este arte sonas de peligro Hace todo que hayas quitas Y que me deis tu perrito Despacito Quiero resumirte besas despacito Deja que te diga tu seas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte besas despacito Firmar los paletes de tu laberinto Y ser gente que tu todo no nos mito Oh, quiero verme tanto pero quiero ser querido Quiero soñar sobrevoca Los sueñarés favoritos Déjame soportar este arte sonas de peligro Hace todo que hayas quitas Y que me deis tu perrito Despacito Tú sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dí que tu mirada ya estaba llamándome Muéstame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imar y yo soy el fatal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido me ha pidiendo más De eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar, estudiar un despacito Crear que te diga que tú estás al oído Para que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo los paletes de tu laberinto Y ser gente que el todo no nos mito Oh, quiero verme tanto pero quiero ser querido ¿Quieres soñar de boca? ¿Te soñarás favoritos? Déjame superdesar, ya sonaste perdido Hazte todo que hayas quitos Y que me des tu pedido Despacito Quiero respirar, estudiar un despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero resumirte besos despacito Firmo los paletes de tu laberinto Y ser gente que el todo no nos mito Oh, quiero verme tanto pero quiero ser querido Quiero enseñarles para enfocar De soñarles favoritos Déjame superdesar, ya sonaste perdido Hazte todo que hayas quitos Y que me des tu pedido Deja que te cuentes y no vas conmigo Deja que te cuentes y no vas conmigo Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Muéstame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera y fugir solo Oh yeah, ya Ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido me va pidiendo más Decir que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu día, despacito Aquella que te diga tu sas de oído Para que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero respirar tu día, despacito Firmo los paletes de tu laberinto Y ser gente que el todo no nos mito Oh, quiero beber tanto Pero quiero sentirlo Quiero sentirlo Quieres soñar esa época De soñar a los favoritos Déjame superestar Ya sonaste perdido Hace todo que ya escrito Y que me de esto perdido Despacito Quiero respirar tu día, despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero respirar tu día, despacito Quiero respirar tu día, despacito Firmo los paletes de tu laberinto Y ser gente que el todo no nos mito Oh, quiero beber tanto Quiero sentirlo Quiero sentirlo Quiero sentirlo Quiero sentirlo Quiero sentirlo Quiero sentirla en la época De soñar a los favoritos Deja que te cuentes y no vas conmigo Deja que no se cuentes y no vas conmigo Deja que te cuentes y no vas conmigo ¡Gracias! 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 Sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Aquella que te diga cosas del oído Para que te cuentes si no vas conmigo Despacito Quiero respirar tú que te besas despacito Irme los paletes de tu laberinto Dice que te pierdo todo un alabito Oh, quiero ver pronto pero quiero ser tu ritmo ¿Quieres soñar en boca? ¿Los sueños favoritos? Déjame superdesar, ya sonaste perdido Hazte lo que hay descrito Y que me des tu perrito Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Dice que te diga cosas del oído Para que te cuentes si no vas conmigo Despacito Quiero respirar tú que te besas despacito Irme los paletes de tu laberinto Dice que te pierdo todo un alabito Oh, quiero ver pronto pero quiero ser tu ritmo ¿Quieres soñar en boca? ¿Los sueños favoritos? Déjame superdesar, ya sonaste perdido Hazte lo que hay descrito Y que me des tu perrito Despacito ¿Quieres soñar en boca? Que si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstranme el camino que yo voy Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido más pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu tío despacito Día que te pica tus hasta el oído Para que te crees si no vas conmigo Despacito, quiero respirar tu tío despacito Quieres morir, espáneres de tu laberinto Te ser hechos te pierdo todo ahora lo ospite Oh, quiero ver brillante pero quiero hacer querido Quieres soñeza de buca, señores favoritos Déjame se perdecer, yo soy nasty peligro Hace todo que ya estoy quietos Y que me da esto parido Despacito, quiero decirte que es despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero decirte que es despacito Tengo las paletas, tengo la marido Y se refiere que todo lo hemos visto Oh, quiero verme en tu piel, quiero ser querido Quiero enseñarte a enfocar De su carisma bonitos Deja de sufrir desechos, o no estoy perdido Hasta creo que hayas gritos Y que me da esto parido Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Cuéstame el camino que yo voy Oh, tú eres el marido, soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido me va pidiendo más Que sí que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar, estudiar, despacito Que ya que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero decirte que es despacito Quiero mirar los paneles de tu laberinto Dice que te pierdo todo un albito Oh, quiero beber tanto Pero quiero ser querido Quiero soñar sobre boca De soñarles favoritos Déjame saber desechos, o no estoy perdido Hasta creo que hayas gritos Y que me da esto parido Despacito Quiero decirte que es despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero decirte que es despacito Tengo las escaleras, estoy con la marido Y se repetir que todo lo han osmito Oh, quiero beber tanto Quiero ser querido Quiero soñarles favoritos Quiero soñarles favoritos Deja de soñarles desechos, o no estoy perdido Hasta creo que hayas gritos Y que me da esto parido Despacito Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Cuéstame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera y fugir solo Oh, yeah Ya, ya me estás buscando más el olor al mal Todo mi sentido me ha pidiendo más De eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero decirte que es despacito Aquella que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero decirte que es despacito Quiero decirte que es despacito Que es despacito Que es despacito Que es despacito Oh, quiero beber tanto Pero quiero ser querido Quieres soñarles de boca De soñarles favoritos Déjame soñarles desechos, o no estoy perdido Hace todo que hayas gritos Y que me da esto parido Despacito Despacito Quiero decirte que es despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero decirte que es despacito Tengo las paletas, tengo la marido Y se repetir que un todo no nos mito Oh, quiero beber tanto Quiero decirte que es despacito Quiero enseñarte en el boca De soñarles favoritos Deja de soñarles desechos, o no estoy perdido Hace todo que hayas gritos Y que me da esto parido Despacito Tengo que bailar contigo hoy Di Que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh Tú 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 eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh Oye Ya Ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos más pidiendo más De eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero decirte que es 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 despacito ¡Suscríbete! 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 Tengo que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Criega que te pica cosas al oído Para que te cuentes y no fás conmigo Despacito, quiero respirar tú que te besas despacito Firmo los paletes de temblor de vento Y ser que te pierdo todo un amor viento Oh, quiero beber tanto pero quiero ser tu ritmo ¿Quieres soñar de boca? ¿Los sueñarías favoritos? Déjame superdesar, ya sonaste perdido Hace todo que hayas gritos Y que me des tu perrito Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Criega que te pica cosas al oído Para que te cuentes y no fás conmigo Despacito, quiero respirar tú que te besas despacito Firmo los paletes de temblor de vento Y ser que te pierdo todo un amor viento Oh, quiero beber tanto pero quiero ser tu ritmo ¿Quieres soñar de boca? ¿Los sueñarías favoritos? Déjame superdesar, ya sonaste perdido Hace todo que hayas gritos Y que me des tu perrito Despacito Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dí que tu mirada ya estaba llamándome Cuéstame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlo se acelera y fugir solo Oh, yeah Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos más pidiendo más Beso y que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu tiempo despacito Que ya que te pica tus hasta el oído Para que te cuentes y no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu beso despacito Firmo los paletes de temblor de vento Y ser que te pierdo todo un amor viento Oh, quiero beberlo antes pero quiero asegurarlo ¿Quieres soñar en su boca? ¿De sueñar en su favorito? Déjame superdesar, ya sonaste peligro Hace todo que hay chasquitos Y que me de este perrito Despacito Quiero respirar tu tiempo despacito Deja que te diga tus hasta el oído Para que te cuentes y no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu beso despacito Firmo los paletes de temblor de vento Y ser que te pierdo todo un amor viento Oh, quiero beberlo antes pero quiero ser que vengo Que ya que te cuentes de temblor de vento Y ser que te cuentes de temblor de vento Déjame superdesar, ya sonaste peligro Hace todo que hay chasquitos Y que me de este perrito Despacito Tengo que bailar contigo hoy Di que tu mirada ya estaba llamándome Cuéstame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera y fugir Solo Oh, yeah Ya, ya me estás buscando más el olor al mal Todo mi sentido más pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu tiempo despacito Aquella que te pica tus hasta el oído Para que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero decirte que besas despacito Quiero respirar tu tiempo despacito Y ser que te cuentes de temblor de vento Oh, quiero beber tanto Pero quiero ser querido Quieres soñar en boca Señores favoritos Déjame superdesar, ya sonaste peligro Hace todo que hay chasquitos Y que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero respirar tu tiempo despacito Deja que te pica tus hasta el oído Para que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero respirar tu tiempo despacito Tengo las escaleras, tengo la marido Y ser gente que tú te cuentes y no vas conmigo Oh, quiero beber a tu piel Pero quiero ser querido Quiero soñar en boca Nos soñaréis favoritos Deja que te cuentes y no vas conmigo Deja que te cuentes y no vas conmigo Hace todo que hay chasquitos Y que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero respirar tu tiempo despacito Deja que te cuentes y no vas conmigo 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 Despacito Quiero respirar tu tiempo despacito Deja que te cuentes y no vas conmigo Deja que te cuentes y no vas conmigo Despacito Despacito Quiero respirar tu tiempo despacito Deja que te cuentes y no vas conmigo Deja que te cuentes y no vas conmigo Despacito Deja que te cuentes y no vas conmigo Despacito Deja que te cuentes y no vas conmigo Despacito overall Contigo Hoy Vi Que tu mirada ya estaba llamándome Pues en el camino que yo voy No Tú, tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera y fugir solo Oh yeah, ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos me van pidiendo más Te siguen tomando sin ningún apuro Despacito, quiero respirar, estoy que aunque despacito Que ya que te diga, tú se has oído Para que te crezcas y no vas conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo en los planetes de un laberinto Y ser que te pierdo todo un alabito Oh, quiero ver pronto, pero quiero asegurarlo Quiero soñar, se revocar, los sueñarés favoritos Déjame saber desear, ya sonaste perdido Hacer todo con tus escritos Y que olvides tu perdido Despacito, quiero respirar, estoy que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y no vas conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo en los paletes de un laberinto Y ser que te pierdo todo un alabito Oh, quiero ver pronto, pero quiero asegurarlo Quiero soñar, se revocar, los sueñarés favoritos Déjame saber desear, ya sonaste perdido Hacer probar, los sueñarés favoritos Y que eres tan perdido Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dí que tu mirada ya estaba llamándome Cuéstame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el marido, soy el petal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah, ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos más pidiendo más Decir que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar, estoy que yo despacito Queja que te pica tus hasta el oído Daré que te cuentes si no vas conmigo Despacito Quiero risultarte, te besas despacito Firmo los paletes de tu laberinto Y se refiere tu piel con todo un alabito Oh, quiero ver pronto, pero quiero asegurarlo Quiero soñar, se revocar, los sueñarés favoritos Déjame saber desear, te sonaste perdido Hace todo que hay desguitos Y que me da esto perdido Despacito Quiero respirar, estoy que yo despacito Fíjate que te pica tus hasta el oído Daré que te cuentes si no vas conmigo Despacito Quiero risultarte, te besas despacito Tengo los paletes de tu laberinto Y se refiere tu piel con todo un alabito Oh, quiero ver pronto, quiero que no se te vengo Quiero soñar, se revocar, los sueñarés favoritos Déjame saber desear, yo solo estoy perdido Hace todo que hay desguitos Y que me da esto perdido Despacito Como si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Di De eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar, estoy que yo despacito Criega que te pica tus hasta el oído Daré que te cuentes si no vas conmigo Despacito Quiero risultarte, te besas despacito Firmo los paletes de tu laberinto Y se refiere tu piel con todo un alabito Oh, quiero ver pronto, quiero que no se te vengo Quiero soñar, se revocar, los sueñarés favoritos Déjame saber desear, yo solo estoy perdido Hace todo que hay desguitos Y que me da esto perdido Despacito Despacito Quiero respirar, estoy que yo despacito Deja que te diga tus hasta el oído Daré que te cuentes si no vas conmigo Despacito Quiero risultarte, te besas despacito Firmo los paletes de tu laberinto Y se refiere tu piel con todo un alabito Oh, quiero ver pronto, quiero que no se te vengo Quiero soñar, se revocar, los sueñarés favoritos Déjame saber desear, yo solo estoy perdido Hace todo que hay desguitos Y que me da esto perdido Despacito Casi, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dí que tu mirada ya estaba llamándome Muéstame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera y fugir solo Oh yeah Ya, ya me estás buscando más del olor al mar Todos mis sentidos más pidiendo más De eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar, estoy que yo despacito Queja que te diga, tú estás al oído Para que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero resumirte, besas despacito Firmo los paletes, verte un laberinto Y servirte, pierdo todo un albito Oh, quiero ver pronto, pero quiero ser tu ritmo Quiero soñar, se revocar Los sueñarés favoritos Déjame saber de ser, ya sonaste y perdido Hace todo que te escritas Y que me dejes tu perdido Despacito Quiero respirar, estoy que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero resumirte, besas despacito Tengo los paletes, te com' la nariz Y es el que te cuentes y no vas conmigo Oh, quiero ver pronto, pero quiero ser tu ritmo Quiero soñar, se revocar Los sueñarés favoritos Deja de super desechos, sonaste pelino Hace todo que hay descritas Y que me dejes tu perdido Despacito Como si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dí que tu mirada ya estaba llamándome Muestra en el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos me han pidiendo más Te sigue tomando sin ningún apuro Despacito Quiero respirar, estoy que yo despacito Creja que te diga que tú estás al oído Claro que te cuides si no vas conmigo Despacito Quiero riso de que besas despacito Firmó los bailes de tu laberinto Y se refirte que el todo no lo pito Oh, quiero ver pronto, pero quiero ser tu ritmo Quieres soñar, se revocar Los sueñarés favoritos Déjame saber de ser, te sonaste perdido Hace todo que te descaitos Y que me da esto perdido Despacito Quiero respirar, estoy que yo despacito Deja que te diga que tú estás al oído Para que te cuides si no vas conmigo Despacito Quiero respirar, estoy que yo despacito Tengo las escaleras de tu laberinto Y se refirte que el todo no lo pito Oh, quiero ver pronto, pero quiero ser tu ritmo Quieres soñar, se revocar Los sueñarés favoritos Déjame saber de ser, te sonaste perdido Hace todo que te descaitos Y que me da esto perdido Despacito Como si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dí que tu mirada ya estaba llamándome Cuéstame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imar y yo soy el petal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido me va pidiendo más Beso y que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu día, despacito Criega que te diga cosas al oído Para que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero respirarte, besas despacito Firmo las paletas de tu laberinto Y se refirte que el todo no lo pito Oh, quiero respirarte, pero quiero seguirlo Quieres soñar esa revoca Tus soñarés favoritos Déjame saber que sea, ya sonaste peligro Hace todo que hayas quitas Y que me dejes tu perrito Despacito Quiero respirar tu día, despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes y no vas conmigo Despacito Quiero respirarte, besas despacito Firmo las paletas de tu laberinto Y se refirte que el todo no lo pito Oh, quiero respirar tu día, porque no sé que vivo Quieres soñar esa revoca Tus soñarés favoritos Déjame saber que sea, ya sonaste peligro Hace todo que hayas quitas Y que me dejes tu perrito Despacito Quiero respirar tu laberinto